de este tema. Y de manera específica, la meta 10.7 habla de facilitar la migración ordenada, segura y responsable. Y para ello, es importante contar con políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. El desarrollo del panel, cada uno de nuestros panelistas va a tener intervención de 10 minutos, que vamos a estar contabilizando para ser respetuosos de los mismos. En el orden, primero va a empezar con nuestra compañera Gisela Guadalupe Centeno López, posteriormente, no, perdón, primero el presbítero Alberto Ruiz Pérez, posteriormente la compañera Gisela Centeno, después Tenoch Torres y cerramos con Mauricio Pineda. Si los tiempos nos dan, al final vamos a dejar 5 minutos para una o dos preguntas, depende del ajuste de los tiempos. Y pues inicio con esta primera intervención del presbítero Alberto Ruiz Pérez, con relación a por dónde y para dónde avanzar respecto a las políticas públicas migratorias. Cada quien desde el expertise de la institución o el espacio en el que están. Gracias. Hola. Gracias por esta oportunidad de participar en este lugar para hacer también visible a estos hermanos que llegan día a día. Hay gente que piensa que solamente en tiempos de caravanas nos llegan los hermanos migrantes. Sin embargo, ellos llegan todos los días y no empezaron a llegar hace 5 años o 10 ni 15. La migración, pues podemos decir que es la misma historia de la humanidad. Por lo tanto, la migración es permanente desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Y hoy nos toca vivir un pequeño periodo de la historia donde contemplamos a personas que salen de su país y sobre todo que en los últimos años de manera masiva, dado que hubo una apertura en principio por nuestro gobierno. Sin embargo, ahora estamos en una incertidumbre, ¿verdad? Porque dentro de esta política que al inicio dio el gobierno hace un año justo cuando ingresó o empezó su tiempo, dio visas por razones humanitarias, visas de paso que se tienen que renovar, pero no sabemos si las van a renovar o qué va a suceder. Hay una incertidumbre total y ahora eso genera un caos, ¿verdad? Un caos que es el resultado del ingreso de tantas y tantas personas que entraron con una visa y de otro tanto, tal vez mayor, que entraron de manera irregular. ¿Qué va a pasar ahora? Creo que desafortunadamente las políticas de nuestra nación, incluyendo las de nuestro estado concreto, Jalisco, pues no responden a las necesidades y a las urgencias, porque muchas veces contemplan solamente, algunas, a los migrantes mexicanos que se van a los Estados Unidos, pero no contemplan la situación de los hermanos centroamericanos, como ya señalaban hace un momento, los africanos, los del Caribe y de Sudamérica que nos están llegando. Esto genera en nosotros mismos una cierta incertidumbre hacia dónde vamos, qué va a pasar. Hubo una iniciativa de política que no concluyó nada en la gestión pasada del gobierno, hubo iniciativas, pero no hubo nada concreto. Entonces, mientras no haya unas políticas, no va a haber, como dicen, un presupuesto asignado, no existen formas de apoyar a estas personas, sólo con los que pueden recurrir a algún apoyo internacional y los que lo hacemos desde la trinchera de la iglesia, pues recurrimos a las limosnas de la gente. Y con las limosnas de la gente más pobre, pues tenemos un albergue en el Cerro del Cuatro. Nuestra perspectiva es ahora viendo hacia adelante y desde hace tiempo, si no responden las políticas del gobierno, algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar esperando a que algún día crean una iniciativa de política, una ley, y por lo tanto, pues tenemos que actuar. Nuestra manera de actuar, hemos venido pensando en el albergue del refugio, dado que no existe una base jurídica, pues vamos partiendo de nuestra realidad. Y partiendo de esa realidad, antes veíamos que prácticamente el total de los migrantes y las caravanas subían hasta Estados Unidos. Ahora que es más difícil pasar la frontera o cruzarla, ellos regresan y algunos se quieren quedar aquí. Son muy pocos, pero aún esos pocos son un gran reto para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Yo creo que a lo largo y ancho del país deberíamos estar pensando ya en eso, porque nuestro país ha expulsado tanta mano de obra que debemos ser también solidarios con los que se quieren quedar aquí. Y lejos de pensar o de juzgarlos o criticarlos o caer en el mismo error de la xenofobia, de criminalizarlos, debemos tener la hospitalidad. Por eso queremos sumarnos o queremos que se sumen los gobiernos a nuestras propuestas. Una de ellas concreta que tenemos nosotros, es un reto para hacerlo porque no tenemos recursos. Es un albergue, refugio, se llama Habitat el Refugio. 30 viviendas que estamos construyendo para familias de refugiados. No es ya para un individuo, es para una familia completa. En un entorno donde la gente es hospitalaria, donde ya tenemos acuerdos con las escuelas para la inserción social de kinder, primaria, secundaria y hasta preparatoria. Donde tenemos que buscar la manera de encontrarles trabajo, que no es sencillo, sobre todo cuando todavía sus documentos están en proceso. Entonces para nosotros, lejos de sentirnos respaldados por las políticas o por las leyes, pues estamos trabajando desde nuestra trinchera, buscando sus malos esfuerzos, queriendo ser hospitalarios con ellos y brindando lo que está a nuestro alcance. Y este proyecto lo queremos realizar. Yo tengo fe porque soy sacerdote, si no, no estuviera en la que estoy. A mí no me dijo ningún obispo, ponte a trabajar con los migrantes. Yo vi que estaban en la calle y que necesitaban la ayuda. Y creo que todos hemos visto lo mismo y que todos también debemos poner nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, padre Alberto. A continuación, le cedo el uso de la voz a la compañera Gisela Guadalupe Centeno López, integrante del Grupo de Trabajo Especializado de Personas Migrantes en la Comisión de Derechos Humanos. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí y dando seguimiento a lo que ya expusieron en el primer panel y lo que el padre Alberto ahorita estaba justo mencionando. Bueno, primero quiero agradecer a Mauricio, a padre Alberto y a Tenoch que puedan estar con nosotros aquí con la Comisión acompañándonos en este panel, ya que sin la labor de ellos en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pues en el Estado de Jalisco no fuera visible estas violaciones a derechos humanos y eventos delictivos a los cuales se enfrentan estas poblaciones. Para comenzar a dialogar y romper un poquito como el hielo con todos ustedes, quisiera partir de una pregunta. ¿Quién de ustedes estaría dispuestos o dispuestas a salir de su país, a dejar su vida, su casa, su cultura, sus comidas, su costumbre, la vida que han hecho en un país? Pues la respuesta parece obvia, ¿no? Pero es un tanto compleja. Ay, como que no se escucha muy bien. ¿O sí me escucho bien? Sí, ok. Aquí, bueno, nadie quisiera dejar su país, ¿no? Sin una buena razón. Justamente las personas que son sujetas de protección internacional salen de sus países por esta situación, porque son obligadas a dejar atrás esa vida que construyeron en país de origen, justamente por todas las características que hace rato ya nos mencionaban. El contexto económico, social, político, cultural y ambiental que viven en sus países de origen obliga a que las personas salgan de estos países. Sin embargo, cuando llegan a México se enfrentan con una realidad en donde también se les vuelve a vulnerar. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y también se enfrentan a un contexto de violencia en donde son víctimas de eventos delictivos como secuestro, abuso sexuales y incluso perder la vida, ¿no? Como ya mencionaban hace rato los compañeros, las personas migrantes y refugiadas que llegan principalmente a México son provenientes de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, ya están llegando también personas extracontinentales, como en el caso de nosotros, desde el grupo de trabajo especializado en la Agenda de Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas con los acompañamientos que realizamos. Nosotros incluso ahorita tenemos un caso de gana que estamos acompañando. Como ellos hablan, estos procesos migratorios se están transformando y están llegando de otros lugares que antes ni siquiera teníamos en el contexto a esas personas que llegarían aquí y ahorita están llegando. Las personas llegan en sus mochilas llenas de cargadas de esperanza y sueños de encontrar aquí en México una vida digna para ellos y para sus familias. Sin embargo, también aquí en México les criminalizamos, les discriminamos y los rechazamos. Como ya mencionaban el otro panel, actualmente en este gobierno se esperaba que se tuviera un cambio, que fuera un gobierno donde se respetaran los derechos de las personas migrantes de acuerdo al discurso que nos están manejando. Sin embargo, en la realidad no se está viendo esto. Se siguen violentando sus derechos de manera sistemática y se siguen exponiendo a situaciones de violencia que pone en peligro la vida de las personas. No existen políticas públicas claras en el tema y ya llevamos un año de este gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea el programa especial en política migratoria. Ha pasado un año y todavía no es público este programa, no existe. Entonces, eso es un reflejo también de lo que está pasando en el estado de Jalisco. Aquí en Jalisco tampoco hay políticas claras, no hay programas de atención a las personas. Y como bien mencionaban, lo que importa ahora, el estado de Jalisco está siendo receptor de solicitantes de la condición de refugiado, de personas refugiadas y de los connacionales que vienen deportados de Estados Unidos. Y no hay programas de integración. Nosotros esto justamente lo vimos en los acompañamientos que hemos hecho al exeo centroamericano del año pasado, a las caravanas que han estado, donde las personas que se quedan aquí no existen programas de integración para ellos. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Están en los albergues y justamente la sociedad civil aquí en Jalisco ha tenido que adquirir este reto o lo ha tomado. No solamente se han dedicado a brindar la asistencia humanitaria de acumulación en un principio. Han tenido que estarse adaptando a esos procesos migratorios y actualmente tienen que estar haciendo también una atención integral y tienen que estar acompañando en estos procesos de integración, porque el estado no está haciendo lo que le corresponde. Y en ese sentido, también nosotros desde la comisión justamente hemos estado… bueno, una de las actividades importantes que hacemos justamente son los acompañamientos que realizamos a estas personas, ya que muchas sí llegan a los albergues, pero también hay muchas que no están en los albergues y que también justamente necesitan de estos acompañamientos, de estas orientaciones, de estas asesorías. Y actualmente, bueno, de las poblaciones que nosotros atendemos, en su mayoría son personas venezolanas, originarios de Honduras, y bueno, en este caso específico que ya les comentaba, de la chica de Gana que también estamos acompañando. El estado de Jalisco se enfrenta a estos retos de crear políticas públicas para atender a los flujos migratorios, así como también empezar a cambiar estos prejuicios y estigmatización que se tiene de las personas migrantes y refugiadas. Así que una propuesta que se hace desde la Comisión de los Derechos Humanos es que se empiece a capacitar a los funcionarios públicos en materia de Derechos Humanos, pero también en los contextos por los cuales ellos salen, ya que si también nosotros no entendemos las razones por las cuales las personas están saliendo, no podemos crear empatía con ellos. Entonces, muchas veces es muy fácil juzgar y decir, ¿por qué salen de sus países cuando saben a lo que se van a exponer en el trayecto? Entonces, esa es una de las propuestas. Y con esto, generar conciencia y sensibilizar para que la atención de los funcionarios públicos sea de calidad y no se les niegue el acceso a derechos solamente por la situación migratoria que tienen o en el caso de los con nacionales que vienen de Estados Unidos que no cuentan con ningún documento, por no traer documentos, también se les niegue esta atención. Otra de las situaciones es que las instituciones cuenten con protocolos de atención para los flujos migratorios, enfatizando la atención a mujeres, población de la diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes para que mejore la atención, ya que como mencionaba Nachili hace rato, los flujos migratorios ya no solamente están migrando los hombres, cada vez hay más aumento de mujeres, incluso creo que ahora es mayor la migración de las mujeres, niños, niñas, niñas y adolescentes, población que pertenece a la diversidad sexual y por eso se tienen que crear protocolos de atención específicos para estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Así como también crear proyectos para que la sociedad de Jalisco, por medio de campañas, entiendan y conozcan también las historias de las personas por las cuales están saliendo. Porque las madres, a pesar de los peligros en el camino, entender por qué las madres, a pesar de los riesgos en el camino, se arriesgan a subirse a un tren con sus hijos. Y como ya mencionaba, con esto generar empatía y ver a las personas, ver a las personas migrantes y refugiadas como eso, como personas, llamarles por su nombre y no estigmatizarlos por la condición migratoria que tienen. Y finalizaría con una frase de José Saramago, que dice, si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio, fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas en busca del pan que su tierra le ha negado. Gracias. Gracias. Ahora continuamos. Agradezco a la compañera Gisela sus aportaciones. Y ahora damos el uso de la voz al compañero Donosh Torres, miembro del programa Casa Refugio Jalisco. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quisiera agradecer a los panelistas, a la Feria Internacional del Libro y pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos permiten estar en este espacio ahora para poder, pues bueno, compartirles un poco de lo que es nuestra experiencia aquí en Guadalajara, que se dio a principios de año. Y pues bueno, la migración en la actualidad sabemos que es uno de los desafíos más grandes que tiene el mundo, no solamente México. Esto debido a su complejidad, heterogeneidad, multiplicidad de procesos migratorios, todos convergidos en un mismo contexto. Factores que, pues, solo por mencionar algunos, están el factor geopolítico, la infraestructura del país de acogida, el clima, como nos estaba comentando hace un momento el doctor Edgar Carso, la voluntad política del país en donde se están recibiendo estas personas. Xenofobia también, o aporofobia, o las dos. Bueno, ahí lo dejo un poquito para debate, creo que es un tema bastante, pues, interesante, ¿no? Pero, todos estos actores afectan la manera en que se atienden los flujos migratorios en el lugar determinado. Es por eso que cada delegación estatal del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana tiene sus propios criterios, diferentes a las demás delegaciones. Acotados al contexto, los retos y las circunstancias a las que deben enfrentarse, es así como cada estado atiende de manera propia a los trámites migratorios conforme los titulares de las delegaciones consideren más pertinentes. Y desde el programa Casa de Refugiados, la experiencia que hemos tenido personalmente, hablo por mí desde el programa Casa de Refugiados, hemos tenido algunos de los referentes rostros del INM, que es Ciudad de México, Guadalajara y Tapachula. Y quisiera aprovechar esta como breve experiencia para, pues, compartirles las diferencias que hay uno de otro y las similitudes también que podamos, pues, utilizar y aprovechar, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México se caracteriza porque los criterios de la autoridad migratoria cambian muy rápido. Cambian conforme va cambiando el esquema político migratorio nacional. Un día aceptan a nivel ya más técnico cierta documentación y al otro ya no, o en cierta oficina de Homero lo aceptan, pero en ejército no. Es como, hay que, uno desde la sociedad civil debe de estar, pues, muy pendiente a estos criterios que se han estado, pues, cambiando conforme a esta política migratoria nacional. A manera de ejemplo, se pudo apreciar como a principios de año se pretendía aplicar una política de derechos humanos sobre la migración, otorgando las tarjetas de razones humanitarias a quien las solicitara, sin ningún requisito más que ese. En ese momento, además de estas tarjetas, de esa emisión, los trámites eran mucho más flexibles como lo son ahora. Anteriormente se podía acreditar allá en la Ciudad de México la identidad con la constancia de reconocimiento de Comar, un documento emitido por una autoridad mexicana. Esto en un contexto, o en el marco jurídico que un solicitante de refugio tiene derecho a no acceder, a que el gobierno mexicano no entre en contacto con la autoridad consular del país de origen de la persona, en los casos que, pues, este es el agente persecutor. Actualmente, pues, bueno, ya tenemos un contexto mucho más rígido allá en la Ciudad de México, ya los requisitos que se deben de cumplir para regularizarse son más estrictos. Eso implica que las personas cuyo agente persecutor es el Estado, su país de origen, como puede ser Nicaragua, Venezuela, están en imposibilidad de regularizar su situación migratoria, vulnerando, pues, sus derechos fundamentales de una manera impresionante, ya que, pues, a partir de esta regularización que ellos tienen acceso a servicios públicos y a, pues, trabajo formal. Respecto a Tapachula, es un contexto muy diferente. La delegación migratoria allá está saturada. La gran desventaja es que se tiene que esperar bastante tiempo para poder regularizarse, simplemente para obtener un número único de trámite, algo que aquí en Valajara se obtiene desde el momento que ingresas, este trámite. En Tapachula tienes que esperar de dos a tres meses, solamente para que te otorguen este NUT, se llama. Después un mes más para comparecencia y de dos a tres meses para toma de datos biométricos, o sea, es decir, un total de cuatro a siete meses para poder recibir una regularización, en este caso, pues, tarjeta de razones humanitarias. Sin embargo, la ventaja ahí para los solicitantes o para los refugiados ya reconocidos es que se tiene la buena práctica ya de poder pasar de, una vez ya reconocido, directamente a la residencia permanente. Esto porque, pues, bueno, en otros lados como aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México, forzosamente se requiere que primero tenga la tarjeta de razones humanitarias y después la residencia permanente. Esto, pues, bueno, pues, alenta y entorpece el acceso a, pues, su documento migratorio. En el caso particular de Jalisco, a través de los acompañamientos otorgados a personas migrantes, solicitantes y refugiados que el programa Casa de Refugiados ha dado en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en la Casa del Migrante al Refugio, desde principios de este año, hemos podido rescatar valiosas experiencias que muestran que uno de los mayores obstáculos que enfrentan los solicitantes y refugiados en curso se encuentra en los primeros meses de ingresar su solicitud de trámite. Esto debido a que, pues, no pueden acceder a ningún derecho fundamental por la falta operativa del propio Estado mexicano de otorgarles un código único de registro de población o CUR. Desde que inician el proceso hasta que obtienen su tarjeta por razones humanitarias. Esto implica cuatro a cinco meses desde que ingresan el trámite hasta que obtienen un documento migratorio y, por lo tanto, una CUR y, por lo tanto, acceso a derechos fundamentales y trabajo formal. Por lo tanto, eso implica que si no cuenta con una red de apoyo como familiares o amigos, es prácticamente imposible aguantar todo su procedimiento en Jalisco, obligando a las personas solicitantes a abandonar su trámite y seguir en movimiento en búsqueda de una opción más viable donde rehacer su vida. Es ahí donde cobre tanta importancia la labor de los albergues en Guadalajara. Pues ellos somos los que actualmente, de facto, absorben la carga de asistencia humanitaria necesaria para brindarles el sustento suficiente a los solicitantes que no cuenten con ninguna red de apoyo hasta que termine la ausencia de asistencia institucional por parte del Estado. O sea, cinco meses sin trabajo formal, cinco meses estando sometido a, pues, maneras de generar ingresos informalmente y, pues, todo lo que ella conlleva, ¿no? Sin una protección laboral efectiva, pues, suceden bastantes abusos por parte de empleadores, ¿no? Aunado a lo anterior, se encuentran múltiples factores adversos derivados de la ausencia institucional de la Comar, que es la, pues, la institución encargada de brindar esta asistencia. Como el filtrado de casos que ejerce la autoridad migratoria en Guadalajara al momento de recibir una solicitud de reconocimiento de refugio, facultad que, pues, no tiene, migración simplemente debe de recibir los trámites y trasladarlos a Comar, sea como sea la situación. Actualmente no sucede así. También el tiempo de respuesta tan lento entre migración Guadalajara y Comar es bastante, sobre todo para trámites o solicitudes en específico, ya sea como, no sé, una emisión de constancia nueva porque la perdieron, una reapertura de trámite, correcciones a la constancia, solicitudes de traslados, demás solicitudes en donde el tiempo es, en algunos casos, indefinido. Llevamos meses y meses de casos en concreto en los que no nos han dado respuesta y, para serles sinceros, dudo si habrá respuesta o no. Esto genera, pues, incertidumbre total para las personas solicitando el refugio. Obviamente hay hartazgo, indignación y frustración, pero sobre todo insistimos que aquí en Jalisco se pone en situación de vulnerabilidad a las personas solicitantes al no tenerles, al no darles un acceso efectivo a sus derechos fundamentales por medio de la CURP, a pesar de que, pues, bueno, ya la normativa indica claramente que desde que son solicitantes de asilo tienen derecho a este documento, ¿no? Todas estas breves experiencias que les comparto es con el fin de visibilizar que hay, pues, áreas importantes de oportunidad a los que podemos nosotros, pues, desde sociedad civil, desde gobierno local, etc., pues, enfocar estos esfuerzos de manera, pues, de ideas. Son simples ideas. Sabemos que lo operativo, de lo teórico a lo práctico, pues, es una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, se propone que se deben homologar los criterios y lineamientos, lineamientos, perdón, a partir de las buenas prácticas de cada delegación del INM para los trámites migratorios. Esto debido a que, o sea, a pesar de que ya se cuenta con leyes, reglamentos y normas de carácter administrativo, en la parte operativa queda a juicio del titular de cada delegación del INM en hacer valer respetar, a su manera, el enfoque de derechos humanos que la ley prevé en los procedimientos administrativos de las personas sujetas de protección internacional para dar y resolver una condición migratoria. Así, por ejemplo, se podría rescatar la buena práctica de migración tapachula, o también se podría rescatar, en el caso de Ciudad de México, la comunicación impresionante que se ha dado entre el Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México y Comar, en donde eso les permite emitir sus documentos migratorios en cuestión de un par de semanas máximo. Cuestión que aquí en estado de Jalisco se tarda de mes y medio, dos meses, que es un tiempo relativamente aceptable, sobre todo si lo ponemos en comparativa con el tiempo de tapachula, que llega a ser hasta siete meses. De esta manera, aglutinando estas buenas experiencias y homologando estos criterios que se apliquen en todo el país, de esta manera se garantizaría, en cualquier delegación de migración, principios básicos como la no devolución, la asistencia gratuita, el debido proceso administrativo. Lo anterior no debería implicar tampoco mayor problema, puesto que es algo que ya existe, ya está. Esta normativa nacional e internacional ya se encuentra, solo es cuestión de hacer las consideraciones pertinentes. Y bueno, lamentablemente se me acaba el tiempo, una disculpa, y termino con lo siguiente. Es importante fortalecer desde luego la infraestructura de Comar, pero también a manera de idea, insisto. Hay un área de oportunidad muy grande y es a través de la recién creada Comisión Intersectarial de Atención a Migrantes, en donde, como su nombre lo dice, por medio de todas estas instituciones de diferentes rubros, se atiende al tema migratorio. Pero aquí lo que yo propondría es que no se limite nada más a cuestiones de coordinación y estrategias, sino que armen un equipo operativo que tenga la capacidad de respuesta a nivel nacional de atender procesos migratorios o fenómenos migratorios. Y, pues bueno, gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. El señor Lucía de la Rosa Mauricio Pineda, integrante de FM4. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 puntos muy específicos que creo que se deben de reforzar en este tema de propuestas a la política pública migratoria. Nada más antes de abordar los ocho puntos, creo que dos o tres cositas que hay que enfatizar cuando estamos hablando del contexto. Insisto, fue el tema del primer panel, pero nada más no perder de vista que más allá de cifras y de números estamos hablando de personas, de seres humanos, de historias, de caras concretas, que yo creo que es la parte de la riqueza del equipo que estamos aquí sentados en este momento, que somos los que nos toca estar escuchando estas historias y dando seguimiento a los requerimientos, a las necesidades de estas personas. Entonces, como tener esa parte muy clara, más allá de procesos y una serie de cuestiones, estamos hablando de personas y de seres humanos. Bueno, nosotros como FM4 Paso Libre somos una organización civil que desde aquí de Guadalajara, tenemos un poquito más de 10 años operando, tenemos un albergue para personas migrantes, tanto en tránsito como solicitantes de refugio. Atendemos un 80% de personas centroamericanas, un 5 o 10% de personas mexicanas también, que también van pasando por la ciudad de Guadalajara. Y además de esta atención humanitaria básica que compartimos mucho con otros cinco albergues formales que existen en Guadalajara, de alimento, techo, comida, ropa, etcétera. Pues también tratamos de brindar lo que es asesoría legal, psicológica, médica, a las personas para que puedan decidir ellos con esta asesoría y este apoyo que es lo que quieren que siga en su vida, ¿no? Dentro de las restricciones y retos que tienen. Comentaría también nada más por último punto antes de entrar ya a mis ocho propuestas. De esta parte del contexto, que fue aunque bien del tema del panel primero, el tema de migración y el tránsito de las personas y los solicitantes de refugio ha tenido sus cambios en los últimos años, como ya nos mencionaban, no lo voy a repetir. Nada más daría el contexto para aquellos que estamos un poquito menos familiarizados o que nos hemos ido familiarizando con el tema. O sea, en México han transitado alrededor de 400 mil a 500 mil personas cada año desde hace años, ¿sí? O sea, no es un tema nuevo, ya nos decían en el panel anterior, o sea, las caravanas o los éxodos es una manera que responde a un contexto específico, pero esto no es un fenómeno nuevo. También importante contextualizarlo, ¿no? El tema de un enfoque de seguridad sobre un enfoque de derechos humanos tampoco es algo nuevo, es algo que históricamente en el mundo, en México, en Estados Unidos se ha enfatizado. Ya decían que en los primeros meses del gobierno actual se trató o creímos que se estaba tratando de hacer un giro más hacia derechos humanos, pero se volvió, por la presión de Estados Unidos o por la razón que haya sido, nuevamente a esta política de seguridad, ¿no? Y de vulnerar los derechos humanos. Y también dos o tres datos que para los que hemos estado participando en otros espacios en torno a la migración, en AFIL, ha habido varios temas reflexionando precisamente sobre la migración, del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de otros representantes de organizaciones civiles, de gobierno, incluso a nivel nacional, internacional. Algunos datos que se me han hecho muy interesantes, nada más para que estemos en contexto. O sea, el tema migratorio, ya dijimos, es un fenómeno mundial, es una situación de la humanidad misma. Arriba del 80% de los migrantes en el mundo se reubican en un país en vías de desarrollo. No están en Estados Unidos, no están en Francia, no están en Inglaterra, sino están en los mismos países en vías de desarrollo, también como contexto, ¿no? Países como Suiza, una cuarta parte de su población está formada por migrantes. Líbano como el país de mayor personas extranjeras viviendo en el país. O sea, es un fenómeno mundial, como para contextualizar y ampliar un poquito esto, ¿no? Y en México es menos del 0.5% de personas extranjeras que viven aquí, lo cual estamos muy bajo contra otros países del mundo. Y el reto, bueno, es cómo podemos hacer para que estas personas, en su mayoría, por cierto, estadounidenses, tengamos igualdad de posibilidades y de respeto a los derechos humanos a todas las personas que están buscando una mejor vida, ¿no? Con eso paso a los cinco puntos, a los ocho puntos muy específicos. Los menciono porque varios de ellos ya los han abordado, o los compañeros. El primero, México ha firmado tratados internacionales. O sea, no estamos pidiendo al país, ni a Estados Unidos, ni a México, que hagamos algo que va en contra de leyes, que sea algo nuevo. Tenemos tratados internacionales como la Convención de Ginebra del 51, la Declaración de Cartagena del 84, que hemos firmado y que estaríamos obligados como países o como comunidad internacional a respetar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, y que nuestra propia Constitución lo dice. Entonces, ese era como el primer punto, hablando de políticas migratorias, respetar esos tratados que hemos firmado. Segundo, la armonización de leyes. Nos encontramos nosotros como albergues, que llega una persona, trae su identidad o no trae un documento de identidad, estamos iniciando su proceso, pero llega, le falta alguno de los documentos y vamos al sector salud a pedir que le den un servicio, que le den un servicio educativo, que le den incluso a pedir un empleo. Y cada una de las leyes de estas diferentes dependencias tiene sus propios reglamentos y no se hablan unos con otros. Entonces, a lo mejor en mi reglamento de salud dice que este programa es para jaliscienses, ni siquiera para mexicanos. Entonces, cuando yo llego con una persona que no es jalisciense y que ha sucedido, que es de Michoacán o que es de Guerrero, no le quieren dar el servicio. Por poner un ejemplo de lo que nos referimos cuando falta esta armonización de leyes. Tercero, lo mencionaban también ya, la capacitación de los funcionarios con una perspectiva de derechos humanos y de género. Para todo el nuevo fenómeno migratorio que deseamos ha diversificado a las poblaciones, mujeres, familias, personas de la tercera edad, niños, niñas, adolescentes, etcétera, que entonces también es un reto para las personas, para los mismos funcionarios que no saben cómo atender a estas poblaciones diversas. A veces no es ni siquiera cuestión de voluntad, sino es también la capacidad y que tengan el conocimiento de qué hacer. El cuarto punto, la coordinación y cooperación entre dependencias gubernamentales, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, tanto locales como regionales y nacionales, elaboración de protocolos, como ya decían ellos, que finalmente podamos trabajar en equipo. O sea, al final de cuentas hay un conocimiento específico y un rol específico sin dejar de ser una obligación del Estado el respeto y protección de los derechos humanos, pero que podemos trabajarlo en conjunto. El quinto, el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Este año la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la Comar, va a recibir alrededor de 60 a 70 mil solicitudes de refugio, el doble del año pasado, el doble del año anterior y así sucesivamente, siendo que en los últimos años su presupuesto no se ha incrementado prácticamente. Entonces, está incrementándose mucho el número de solicitudes, el presupuesto no, con lo que implica ya de los concretos que decían los compañeros, de los problemas y las restricciones operativas que están teniendo ellos. O sea, están sobrepasados. 60 mil personas atoradas en el sur, 60 mil personas de vueltas de Estados Unidos a esperar en México para iniciar su trámite en Estados Unidos, más otros decenas de miles que están en una especie de limbo dentro de nuestro país con estos presupuestos y restricciones de la Comar, ¿no? Y también haría una comparación. El presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración, que sería otra de las propuestas, la número 6, que necesita una reestructura. Realmente el Instituto Nacional de Migración, los procesos migratorios en México también, no están respondiendo a lo que se necesita. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración tiene un presupuesto mucho más alto de lo que tendría la Comar, lo cual nos habla de dónde está el foco. El foco está en detener, en regresar, en restringir y no en buscar realmente la regularización o la detección de casos de personas que vienen huyendo con un temor fundado de que su vida corre peligro y que necesitan protección internacional, ¿no? Entonces los presupuestos mismos nos hablan de eso. La séptima, se necesita trabajar en crear una cultura de hospitalidad en el país, ¿sí? No solamente en la región. Ver al extranjero, ver a la otra persona, al otro como ser humano y que es una riqueza que puede traer hacia nuestra cultura, ¿sí? Y no como un problema como o él o yo, sino como un nosotros podemos integrarnos. Y finalmente, crear problemas de acogida para las personas que están decidiendo insertarse en las comunidades. Ya compartían los compañeros varios de los retos que tenemos, las diferentes poblaciones que están llegando a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad. Entonces, poder implementar realmente desde, nuevamente, desde el estado, colaborando con organismos internacionales, asociaciones civiles, etcétera, en estos programas integrales de acogida, ¿no? Entonces, creo que en general es ver el tema migratorio como algo sistemático, sistémico, no como hechos aislados, específicos, nada más. Es algo que ha sucedido durante años y va a seguir sucediendo mientras el ser humano sea ser humano. Y verlo desde esa perspectiva. Y detrás de las políticas que se puedan implementar, sobre todo también que haya realmente voluntad política, ¿no? O sea, yo creo que las dos cosas tienen que ir en conjunto. Gracias. Agradecer al personal que me acompaña aquí en la mesa, que desde la función que realizan en los diferentes organismos e instituciones en las que están, pues están haciendo esta loable labor de proteger los derechos humanos de las personas migrantes. Y sabemos que el fenómeno migratorio, pues es un suceso que desde antes que se le pusiera el nombre como tal, pues a lo largo de la historia de la humanidad se ha suscitado, ¿verdad? Y el día de hoy no es la excepción. Y todavía ahora se incrementan más estas violaciones sistemáticas que nos hacen aquí referencia por las condiciones o características específicas que se empiezan a resaltar de cada una de esas personas migrantes. Por su condición de sexo, de origen, de origen étnico, de origen nacional, porque hasta el lugar de origen de donde viene marca una diferencia que puede enfatizar todavía más conductas de discriminación. Bueno, pues agradezco de verdad el espacio de estar aquí. Es un espacio que quedaba más para desarrollarlo más, pero tenemos que respetar los tiempos. Y no me queda más agradecerles a ustedes que están aquí, tanto en la mesa como al personal que nos acompaña. Muchísimas gracias. 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 Gracias.